Bueno, se prendieron todos en la oposición con una frase que estuvo un poco descontextuada, ¿no? Cristina le hablaba a sus funcionarios por un tema que había de unas obras que habían quedado paralizadas en el Riachuelo. Y bueno, todos se prendieron con no te tenemos miedo. Pero lo cierto es que lo único que parece unificar, Damián, a la oposición es el rechazo a la reelección. Después, cada uno por su lado. Exactamente, Maxi. Eso y lo que dijo Moyano era, nos oponemos a la falta de libertad. Pero cuando le preguntaron sobre un frente electoral, dijo no, de ninguna manera. Lo cierto es que por ahora, para eso falta mucho, aunque empiezan a agruparse al menos en dos grupos. Por un lado, el FAP con el radicalismo y Proyecto Sur empiezan a conversar. Y por otro, el peronismo disidente, el PRO, en un sector del sindicalismo, también empiezan a conversar pensando en el año que viene. Hay que ver si lo logran. El año pasado también negociaron y finalmente fueron todos divididos. Estamos con Iván Petrela, director de la Fundación Pensar, la Fundación del Macrismo. Y también estamos con Jorge Testero, que es uno de los intelectuales integrantes de Carta Abierta. Grupo de intelectuales que están cercanos al kirchnerismo. Gracias a los dos por venir. Por favor. A ver, ¿qué se está discutiendo hoy en la política? Cuando se plantan Macri, se plantan de la Sota, bueno, también hay problemas con Peralta. Ahí uno ve que es un primer tema que es la gestión. Pero también se está discutiendo el poder. ¿Cuál es la sucesión de Cristina? ¿O si Cristina va a ir con la reelección para el 2015? Sí, yo creo que se están discutiendo todas esas cuestiones, a mi juicio desde la perspectiva de la oposición. Pero también se están discutiendo los modelos de país. Es decir, acá está claro que el gobierno desde el 2003 hasta acá ha desarrollado un proyecto que tiene que ver con todas las contradicciones, los problemas, con una mayor participación popular, la instalación de la política como tema fundamental de los debates públicos, la participación de los jóvenes, el respeto y la ampliación de derechos, la distribución de la riqueza en la medida que le ha dado las posibilidades de la economía, y la intervención del Estado en la economía. Creo que esas son las cuestiones fundamentales a las que se opone la oposición. Así que justamente a estas cuestiones. A ver, Iván Petrela. Mira, yo claramente lo veo un poquito distinto a Jorge. Digamos, en un país normal hay dos agendas siempre que están relacionadas. La agenda de la gente, que generalmente en el caso de la Argentina hoy es seguridad, inflación y tal vez educación, y la agenda del gobierno que toma la agenda de la gente y le da un giro estratégico. O sea, por ejemplo, vos pensás que el eje de la economía se corre al Pacífico, no formás como lo hicieron Chile, México, Colombia, Perú, la Alianza del Pacífico, porque atraes inversión y abrís mercados. Ahora, lo atípico de la Argentina hoy es que tenés la agenda de la gente, pero la agenda del gobierno, que aparentemente pasa por la reforma constitucional, no coincide con la agenda de la gente. A la gente no le interesa la reforma constitucional, porque reconoce que los grandes problemas que tiene la Argentina, pobreza, índices educativos bajísimos, la inflación, no se resuelven con un cambio constitucional. Lo único que se resuelve con un cambio de constitución es un problema del poder, o sea, del kirchnerismo, que es la sucesión presidencial, que aparentemente no tiene otro candidato. Digamos, está muy claro, no es la agenda de la gente. Soluciona solamente un problema que tiene el kirchnerismo y que es interno al poder hoy. Estero. Bueno, si esto fuera cierto, si la agenda de la gente va por un lado y la agenda del gobierno por el otro, ¿para qué se preocupa tanto la oposición? De si hay reelección o no hay reelección. Entre otras cosas, porque es una distracción a las necesidades reales del país. No, no, porque en realidad hay que dejar que vote el pueblo. Si el pueblo vota, digamos, no entramos en el tema de la cuestión de la reelección, pero yo creo que la agenda de la gente justamente es la agenda que el gobierno trata de seguir. Te hago una pregunta, ¿por qué? Ese análisis que vos haces de la economía del Pacífico no es un problema económico, no es un problema económico, un problema político, son todos gobiernos de derecha. Todos gobiernos de derecha, eso que vos decís, que es la alianza del Pacífico. Yo prefiero la alianza con los gobiernos populares, que Venezuela, Ecuador, Bolivia. Entro acá porque estamos de acuerdo. Pero claramente hay una diferencia de visión de país que tenemos. ¿Sabés? Hay cuatro países en el mundo con sistema presidencialista y reelección indefinida. Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam. No es el modelo de país para mí. Si vos tomás los países del mundo que tienen controles de cambios como la Argentina e Inflación Alto, en esa Argentina, Venezuela e Irán. Si sacás, si le agregás reelección indefinida, quedan Venezuela y Argentina. Daría la impresión que no buscamos ser una república teocrática, porque Venezuela no lo es tampoco. Claramente, ese es el modelo de país. Bueno, pero vos estás incluyendo un tema que la oposición pone en la agenda, eso de reelección indefinida. No sé dónde lo sacaste, porque en realidad... Lo de carta abierta. No, carta abierta no, no. Los documentos de ustedes. No, carta abierta. Y los videos de María Pía López que viene acá. Bueno, María Pía López, la opinión de ella, y creo que es valiosa, como la tuya, como la de cualquiera. Carta abierta, si vos leés la carta número 12, que hace poco que fue publicada, no dice nada de la reelección. Para nada. Un poco menos. No, no, no. Dice... Sí, la reforma... La reforma constitucional, porque yo estoy de acuerdo con... Jorge. Y ahí en la asamblea, frente al problema de la reelección, había varias posturas, entonces se decidió no incorporarlo. Pero Jorge no engañan, está implícito. No, 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 porque no está... A ver, la letra del texto no dice eso. Ahora, creo que ese no es un problema ni sagrado, ni hay un problema de no meterse con esa cuestión, una vez metido el debate. Nosotros queremos que se debata si esta constitución que está vigente en el 94, fruto del pacto de Olivo, un pacto, digamos, oscuro... Donde participó el kirchnerismo en su momento. En su momento, algunos que hoy están en el gobierno, pero que fue un pacto oscuro entre Menem, el menemismo, una política que el PROE ha defendido. Donde participaron y aceptaron los gobernadores kirchneristas, donde estaba Néstor. Sí, sí, está bien. Ha participado la derecha, que era Menem. O sea, eran de derecha antes, Néstor y Cristina. No, 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 eso es otra cuestión. Eso me parece que es una chicana. No, no es una chicana. Yo quería que si vamos a discutir la moneda sin chicana... A mí lo que me gustaría es que Carta Abierta discuta la gran agenda del país. Sí, la gran agenda es esa. Ahora, les hago una pregunta. Las últimas encuestas están mostrando en general, ¿no? No solamente las que ha publicado, por ejemplo, Poliarquía en el Diario de la Nación, pero en general el tema de la reelección no es un tema de agenda. Verdaderamente no es un tema de agenda en la opinión pública. Coincido en eso. Y hay una mayoría que en principio está en contra. Falta mucho tiempo para el 2015, el kirchnerismo si lo propone puede revertir esa mayoría. No es un tema de agenda. Lo que sí yo veo es que más allá del tema de la reelección, hay una radicalización del discurso que en su momento tuvo el kirchnerismo fuerte, pero ahora también lo veo en la oposición. Es decir, el kirchnerismo ha planteado acá que todo el que no estaba de acuerdo con el kirchnerismo era la dictadura, la oligarquía, el pasado día. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que hay algunos dirigentes de la oposición, empezando por Macri, también ahora de la SOTA, aunque tiene más la astucia del peronismo, que dicen que el kirchnerismo viene por todo. El kirchnerismo viene por Venezuela. El kirchnerismo viene por cercenar todas las libertades individuales. Bueno, está bien, pero también es cierto que el propio gobierno ha llevado a una radicalización de los discursos. ¿No estaba Cristina más cómoda compitiendo, por ejemplo, con Macri como adversario político, diciendo, miren, sí, ahí está la derecha y acá estamos nosotros? Mira, acá, históricamente, cuando hay procesos populares, ¿quién radicaliza la posición de la derecha que se siente despojada? Esa es la cuestión de fondo. Porque en una sociedad... Pero hasta ahora la derecha venía más democrática, diciendo, no, qué sé yo. No me digan, no discuten. Hablemos de los medios. Bueno, pero nosotros, digamos, la de derecha, entre comillas, digamos, el PRON no aprieta economistas, no multa economistas, no aprieta periodistas. No, aprieta a los maestros, que es peor. ¿Aprieta a los maestros? Ah, no, los echa. No, los echaron. Ah, no, los sancionó porque hicieron una pantomima. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno con una revista como noticia, con la tapa que sacó? ¿Quieren censurar noticias? No sé. No, 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 censurar, no. Te quiero decir que es la oposición la que generalmente ataca, agrede y genera violencia. Porque eso lo vivimos todos los días acá, este muchacho que estaba ahí. Jorge, el PRO recibe las escuelas con emergencia de edilicia. Ya no existe emergencia de edilicia. El PRO implementa en los colegios públicos la Ciudad de Buenos Aires, inglés como materia en todos los colegios públicos. Es una medida revolucionaria. Los docentes están todos felices en la Ciudad de Buenos Aires. Y se aumentaron el sueldo barro. No hay mucha huelga docente en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años. No hay. No hay mucha huelga docente en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente están felices. Ahora, igual. Bueno, sí, veo los docentes felices por todas las cosas. Es cierto que tenemos visiones de país distintas. Claro, esa es la cuestión de fondo. Mi eje para la Argentina no es el eje Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Y una pregunta, para el que no está exactamente de acuerdo con esta visión de país y esta otra. ¿Qué hace? Me da la sensación de que hay una gran mayoría que votó a Cristina, que tal vez también votó en la Ciudad a Macri. Digamos que no tiene esta visión tan clara que tienen de un país que tiene el discurso y esta visión tan clara del país que tiene el Macri. Estoy de acuerdo. Hay una mayoría de la gente que lo que quiere es que le solucionen los problemas de tener cloaca, tener agua corriente, tener más sobre la estabilidad sobre sus salarios y sus ingresos. Por eso creo que el gran tema pasa por una agenda que se concentra, creo yo, y que lo propone el oficialismo, en el pasado realmente, en agitar banderas casi polvorientas y una agenda que se enfoca en el futuro. Y una agenda del futuro es no una agenda de reforma constitucional, sino una agenda de lograr que los pibes terminen la secundaria, que cuando haya evaluaciones de las universidades latinoamericanas, Argentina tenga una universidad entre los primeros 10 y hoy como no lo tiene. La Argentina de los 90, digamos. Ustedes hablan del pasado. Ustedes hablan del pasado, fíjate lo que le pasa a Grecia, lo que le pasa a Europa. Sí señor, porque el neoliberalismo, que es lo que vos planteás, la derecha plantea eso. ¿Dónde planteás? Porque en realidad, bueno, yo infiero. Como vos inferís, yo infiero. Para mí, la línea política del macrismo es el neoliberalismo. Es retornar a los 90, es abrir la frontera, que no hace la boca de trabajo. Un ejemplo del macrismo que se relacione al neoliberalismo. Y lo que ha hecho la ciudad. Por ejemplo, la educación pública, la inglesa en los colegios. Que ha favorecido totalmente a la enseñanza privada. Ha privilegiado el norte de la ciudad en relación al sur. Tampoco es cierto. Ah, no, no es cierto. Entonces voy en otra ciudad. Porque los distritos audiovisuales y tecnológicos están en el sur de la ciudad. Sí. Mudar el Banco Ciudad Parque Patricio, el distrito tecnológico en Chacarita. Andá a ver la basura acumulada en los barrios del sur. Bueno, se está implementando ahora. Todos se están implementando. Bueno, entonces, digo, con el mismo criterio. Pero no es el neoliberalismo. Es el neoliberalismo. No hemos privatizado nada. No, porque está con... Ustedes reivindican a Hernán Buhi. Reivindican... ¿Qué reivindicamos? Al que fue... Ministro de Economía de Pinochet. Sí, ¿cómo que no lo reivindican? Cada vez que viene se encuentra con la Fundación Libertad, con todos los liberales de derecha de todo el mundo. No, no va Macri. Macri los recibe. No, los recibe y es el anfitrión principal. No me digas que no. No, no. Por eso, digo, hay dos visiones verdaderamente de país. Eso está clarísimo. Yo no sé si esas visiones ideológicas se condicen con las prácticas políticas. Me parece que la política es todo... Es más compleja. Es más compleja. Y es contradictoria. Yo coincido contigo. Y de la sota que hoy está diciendo, porque Cristina, señora presidenta, nos atiende, hace un año iba del brazo de Cristina en Córdoba. Sí, por eso. De hecho, el gobierno nacional jugó con Cristina y no con juez en Córdoba. Perdón, con de la sota y no con juez. Y ahora de la sota es el neoliberalismo, los noventa... No, no, no. Yo no dije... Es que por eso, digamos, el kirchnerismo... Pero puede serlo, ¿eh? Puede ser. El kirchnerismo tiene una estrategia retórica que es constante, que es la de acercar el pasado. Todos los problemas se relacionan a cosas que sucedieron por lo menos diez años atrás. Los noventa, el neoliberalismo, la dictadura, si vas más allá. Y es una estrategia típica, pero entonces se lava las manos de los problemas del presente. No, diez años atrás estaba el gobierno kirchnerista y sucedió todo lo que sucedió en esa época. Que son acumulados de un gobierno... Ha generado la posibilidad... Yo soy de izquierda. Que en doce años ha creado grandes poderes estructurales económicos. Yo soy militante de izquierda del Partido Comunista. Y por primera vez en muchos años veo un proceso que está haciendo participar a los jóvenes, que está dándole derecho a los que estaban marginados, que tiene posibilidades de intentar dentro de una economía compleja, porque la economía argentina es una economía concentrada. No lo dijeron ninguno de los que estaban acá, pero el control de las principales... Ya hemos hecho varios informes sobre el tema. Bueno, vos lo conocés. Lo venimos haciendo en los últimos años y el gobierno no ha hecho nada con ese tema. Sí, no, no, no ha podido. Yo soy editor y acá hay tres productores de papel. ¿Y qué va a hacer si ustedes salen a defender a las grandes empresas? Sí, pues ustedes lo hacen a eso. Esa es otra estrategia kirchnerista que es el maniqueísmo. Dividir la sociedad entre buenos y noves. No, no, mirá, acá puede haber... La sociedad es más complicada y la economía es más complicada también. Claro que sí, por supuesto que lo reconozco. Por supuesto que es complicada, pero hay opositores que tienen otras posturas, como, digamos, uno de los espacios del FAP, o espacios de la propia izquierda, que tienen matices en relación. El PRO se ha constituido, y creo que por una conveniencia política, que intenta ser la voz de la oposición, en un crítico acervo de cualquier medida del gobierno. No, eso no es cierto. 30 segundos para redondear. No, bueno, es cierto que... Lo que estamos discutiendo, me parece que se han adelantado también todos los tiempos, ¿no? Argentina es muy difícil de gobernar, Cristina lanza la reelección, pero también... No, no, Cristina no lanzó nada. La gran preocupación hoy de Cristina no es Macri, es más, Macri es el adversario ideal para Cristina, la gran preocupación hoy de Cristina es el peronismo. Es decir, lo que se le juega dentro del peronismo. Sí, es el problema, porque el peronismo es un problema históricamente. Macri es casi un contendiente para la hinchada, digamos. Es una forma de ubicarse ideológicamente dentro del kirchnerismo y también hacia la sociedad. Pero el problema de Cristina hoy son los gobernadores que, bueno, Peralta, que es de su propia provincia, y que está el tironeo, de la Sota, si alguno otro se prende atrás de la Sota o no. Son problemas políticos de un proceso que, obviamente, como todo proceso vivo, tiene contradicciones, va a idas y venidas, donde se juegan intereses políticos e intereses también personales, de poder, como se dice. Mira, no hace falta reformar la Constitución para solucionar los problemas de la Argentina. La solución pasa por otro lado, que es mejorar la educación, abrir la economía para que entren inversiones. La agenda de la gente no es hoy la agenda de gobierno. Gracias a los dos por haber estado en Plan M. Vamos volando a la tanda. Ya volvemos.